Evidentemente el presidente Kirchner, o el ex gobernador en tal caso, para lo que estamos hablando, se hizo cargo de la provincia de Santa Cruz, al igual que del país en esquema de situación límite, donde había un proceso gigantesco de financiamiento del sector público, y por supuesto avanzamos con una herramienta política fundamental ayer, en el 2003 y ahora, que es el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria para nosotros en Santa Cruz y en la Argentina es una bandera, no es un sello electoral, no, no, es una bandera de integración y de inclusión de todos los sectores progresistas de la política argentina. Esa es nuestro modus operandi, no una táctica electoral. En estos años hemos crecido, sobre la base de importantes obras que ha hecho el Estado Nacional en Santa Cruz, un 54%, pero el promedio nacional fue del 83%, o sea, tenemos una deuda histórica con Santa Cruz, en el sentido de tener que igualar lo que hizo el Frente para la Victoria a través de Néstor y Cristina en Nación, si bien el crecimiento del 54% es muy importante, creo que las grandes obras que construyeron Néstor y Cristina son un enorme desafío para poder nivelar y en los próximos tres años, por lo menos, tener un producto bruto equiparado con el avance que ha tenido la Nación. Estamos para avanzar con la represa Kirchner y Zepernik, que quiero aclarar, porque hoy hay múltiples operaciones, empieza a ver la cola de la operación, que es parar el desarrollo de la licitación, la licitación está en pleno y normal funcionamiento. Entonces, para terminar y aclarando esto, no hay información misteriosa, toda la información está en la red, el pliego estuvo en la red desde agosto y cada uno de los que se presentaron fue público desde el año que compró el pliego y cualquiera sabiendo los requisitos del pliego podía acceder a cada una de las empresas y ver si cumplían o no cumplían o qué datos ofrecía cada empresa, no era un misterio que ningún funcionario le podía entregar a un supuesto, y el financiamiento, de nuevo, reitero, fue pedido en septiembre en China, en Rusia y en Brasil personalmente, por quien les habla, por el ingeniero López y también cuando la Presidenta gestionó ante el primer Ministro de China, el interés de Argentina, que capitales chinos o rusos o brasileños financien una obra tan importante para el país, financiamiento que no es espurio, porque es un financiamiento para el crecimiento del producto bruto. Si nosotros aumentamos el endeudamiento para gastos corrientes, no se generan más incrementos de bienes y servicios y muchísimo menos crece y se desarrolla la producción industrial. Por eso es que fuimos tan contrarios y somos tan contrarios como siempre lo fue Kirchner y fue lo primero que cortó cuando asumió como gobernador en el 91 la política del endeudamiento espurio, que es el endeudamiento para financiar el gasto corriente.